Sobre una cueva crece en nuestros campos, una pulgente estrella se ve brillar, porque en el cielo vino cual luce lente, cumplimos los anillos, Dios de bondad. Arrururú. Con castañuelas y con tambores vamos rendidos al niño Dios, para ofrendarle nuestros amores hacia la cuna del mundo se amó. Arrururú, 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 Arrururú. Con castañuelas y con tambores Vamos rendidos al niño Dios Para ofrendarle nuestros amores Aunque la puna de dulce amor Arurru, arurru, arurru Arurru, arurru, arurru Arurru, arurru, arurru Arurru, arurru, arurru